El acuerdo ha empezado a dar sus frutos. Desde la entrada en vigor del cese al fuego no ha habido ni una sola víctima ni enfrentamiento por cuenta del conflicto mismo. Los colombianos tendremos la oportunidad de abrir puertas hacia un mejor futuro, con una paz estable y duradera que habremos podido construir con el apoyo del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas.